Estudiantes de las universidades hicieron calle de honor con flores blancas para recibir a las víctimas de la guerra que marcharon por las principales avenidas de Bogotá, gritando a todo pulmón. Colombia, territorio de paz, acuerdos de paz ya. Miles de campesinos e indígenas que llegaron a Bogotá desde sus diferentes regiones, las más azotadas por la violencia de 52 años que ha dejado cerca de 300 mil muertos. Más de 7.5 millones de desplazados y miles de desaparecidos marcharon para exigir acuerdos de paz con la insurgencia. Este acuerdo de paz es con la lucha de que haya una paz en mi Colombia, que la guerrilla nos devuelva a nuestros hijos que los tienen secuestrados hace tiempo sin no sabemos nada de ellos. La iniciativa de hacer una calle de honor con flores en la céntrica Avenida Séptima fue de estudiantes de la Universidad Privada de los Andes, a la que se sumaron las universidades públicas, los educadores, organizaciones de víctimas, indígenas y campesinos. Esta manifestación fue la segunda expresión multitudinaria a favor de un acuerdo nacional por la paz, después que el plebiscito del 2 de octubre lo ganara el no al pacto con las FARC-EP. Las dos movilizaciones ciudadanas impulsadas por el movimiento estudiantil está creciendo en las diferentes ciudades de Colombia y parece que el 63% de los electores que se abstuvieron del plebiscito empiezan a reaccionar a favor de la paz. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.